... Hola, soy Cristina, que he quedado con el inspector jefe Rafael S. Celes. Muy bien, un segundito y a la hora. Cristina, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo es eso de tu querer estudiar policía? ¿Eso cómo es? Porque yo estoy estudiando criminología y me gustaría prepararme después las oposiciones para hacer policía. En primer lugar vas a ir a la sala del 911, luego vas a estar en un grupo de policía judicial, concretamente en el grupo de atención a la familia. Vamos a pasarte también por policía científica y finalmente vamos a montarte en un vehículo policial y vas a estar patrullando con un indicativo de los equipos zodiacos. Hola, soy Cristina. Hola, yo soy José. Pues me han traído a esa sala para ver cuál es su función. Bueno, la función mía de aquí es, de la sala del 911, es recibir las llamadas de los ciudadanos solicitando la presencia policial, alguna emergencia o lo que sea, y atender también a los equipos que están en la calle. ¿Y cómo valorar usted la urgencia de las llamadas? Bueno, nosotros según dependiendo de lo que solicite el ciudadano cuando nos llama. A lo mejor te llama para hacerte una pregunta del DNI, para preguntarte cómo me han preguntado a mí y qué farmacista de guardia. O sea, que hay de todo. Hola, Alicia. Hola, buenos días. ¿Es Cristina, verdad? Sí. Pasa, siéntate. Que venías a informarte sobre el funcionamiento de aquí, ese vez, de atención a la familia. Pues mira, que engloba lo que es violencia de género, lo que es el hecho de los malos tratos del hombre hacia la mujer, también todo lo que es la violencia dentro del núcleo familiar, siempre que haya convivencia, y también de los delitos cometidos contra los menores victimizados. Se sale un poco de lo que es la dinámica policial, nos encargamos mucho de lo que es la investigación con un trato más humano, más cercano a la persona. ¿Y usted cómo actúa y cuándo recibe una llamada? Pero normalmente se pone una denuncia aquí, una previa denuncia de la persona que viene aquí a este servicio, interpone su denuncia correspondiente e iniciamos la tramitación de la investigación. Hola. Hola, aquí hay Cristina. Estamos aquí pendientes para revelar unas huellas en un objeto. ¿Te gustaría hacerlo a ti misma? Sí. ¿Y cómo aparecen las huellas? Las huellas aparecen simplemente porque el reactivo se fija en lo que es la humedad, la humedad y la grasa que se desprenden cuando alguien toca un objeto. Una vez que hemos fotografiado las huellas, lo que hacemos es introducirla en un sistema automático de identificación y de luego tampoco es como en las películas, no te salen dos huellas y dices coincidencias. Mira, si no hay inconvenientes, vamos a apoyar a los compañeros. El punto liste de la Casino de África. Hay un amago de rilleta. ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que es una rilleta. Mira, repite, no te he ido nada, ¿eh? Bien, bien recibido. Bueno, al final se confirma la llamada, es un amago de pelea y no hay nada, no hay nada fuera de nuevo. Bueno, Cristina, ¿qué te ha parecido? La experiencia me ha encantado, estoy segura de que voy a ser policía. La señora de África.